Con su venia, señor presidente. Adelante, diputada. Señora presidenta, perdón. Adelante. Compañeras, compañeros, diputadas, diputados. Hacer referencia a la batalla de Angostura de 1847 nos lleva a reflexionar acerca del tipo de relación de México con los Estados Unidos. Extremadamente compleja, asimétrica, desigual, se ha dicho que somos vecinos distantes. En la batalla que hoy recordamos, Estados Unidos vivía un impulso expansionista. Se sustentaba en lo que se ha conocido como la doctrina del destino manifiesto. Y pusieron en la mira la anexión de Texas, de la Alta California, de Nuevo México. Ese era el contexto del otro lado de nuestro país hacia el norte. En cambio, México apenas tenía 25 años de independencia. Se estaba construyendo una nación. Vivía una enorme confrontación interna. La economía estaba destrozada. Lo que hoy se conmemora, la victoria lograda en esa batalla por las tropas mexicanas, en condiciones precarias, al mismo tiempo hay que decir que quedó inconclusa. Porque Santana se retiró sin haber terminado esa conquista sobre el ejército invasor. El cual invadió desde Veracruz al resto de la nación. Y finalmente, esa invasión, esa guerra de intervención culminó con el izamiento de la bandera de los Estados Unidos en Palacio Nacional, en pleno corazón político de nuestro país. Y también culminó con la pérdida de la mitad de nuestro territorio. La guerra de intervención más cruenta y costosa de nuestra historia nacional. Hay que decir que a lo largo de la historia, esta relación compleja ha buscado construir un diálogo. Hoy somos socios en el Tratado de Comercio México-Estados Unidos y Canadá. Pero las declaraciones hace unos cuantos días del senador Ted Cruz haciendo referencia a la situación de México requieren también una reflexión sobre el tipo de relación entre México y los Estados Unidos. Hoy vivimos en nuestro país una situación extremadamente dolorosa. Miles de mexicanas y mexicanos han perdido la vida en hechos de violencia insoportable. Los feminicidios están a la orden del día. En mi estado, en mi tierra natal, el asesinato y la desaparición de jóvenes. Y también el desplazamiento de múltiples comunidades. Esto es un clima que no podemos tolerar. Pero en el marco de esta relación debemos preguntarnos qué es lo que está pasando. Y yo quiero señalar que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la organización Stop U.S. Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos, en un estudio que han realizado, lo que han dicho en ese informe, armas invisibles, voy a concluir, dolor permanente, que las armas estadounidenses se emplean en más asesinatos en México que en todos los Estados Unidos. Para terminar con este baño de sangre, requerimos en la agenda bilateral poner en el centro un alto al tráfico de armas hacia nuestro país, cortar la transferencia de recursos ilícitos del crimen organizado. Requerimos que haya un debate internacional sobre el tráfico de estupefacientes, sobre el comercio y también una solución a fondo sobre su producción. Lo que requerimos en esta relación es poner en el centro la seguridad humana. Concluyo señalando que queremos construir una región donde los derechos humanos de todas y de todos, incluyendo los trabajadores migratorios y sus familias, estén en el centro. Una relación mutuamente beneficiosa y constructiva, sin injerencias que quieran aplastar, sino con una visión que ponga en el centro una relación duradera, un nuevo tipo de relación. Muchas gracias.